La consejera de Cultura, Fadela Mojatar, ha informado de que su área no experimentará ningún cambio ni al alza ni a la baja en lo que a los presupuestos para 2016 se refiere. Esto es debido a las imposiciones marcadas en la ley presupuestaria. En este sentido, Mojatar ha indicado que habrá que buscar innovaciones y otros proyectos nuevos, además de la oferta que ya realiza esta área. Por este motivo ha indicado que habrá que usar la imaginación para seguir ofertando una programación cultural como la que viene ofreciendo estos años. Pues por las imposiciones de la estabilidad presupuestaria, los presupuestos del área de cultura no han experimentado ningún incremento, pero lógicamente todo se trata de que las innovaciones que queramos introducir o algunos otros proyectos nuevos, además de la magnífica oferta cultural que se ha estado desarrollando en los últimos años, todo será cuestión de redistribuir, de rentabilizar, de echarle un poco de imaginación y de poder hacer también algunas de las, algunas actuaciones, otras nuevas actuaciones o innovaciones que quisiéramos desarrollar en el área, aparte de la que ya se estaban desarrollando. Por otro lado ha explicado que aún quedan entradas para poder disfrutar el próximo domingo 3 de enero del espectáculo que The London Community Gospel Church interpretará sobre el escenario del cursal. Ha recordado Mojatar que se trata de una banda de referencia en el mundo del gospel y que logra unar sonidos pop, swing, rock o soul, entre otros estilos musicales. Por este motivo ha instado a los melillenses a que se animen porque vibrarán con los cantos y los ritmos de este grupo británico. Las entradas cuestan 12 o 15 euros, un precio inferior a lo que puede costar en otra ciudad. Es la banda de gospel de referencia, no solamente en el Reino Unido donde es una leyenda, sino en el mundo entero. Es el gospel concebido como el gospel moderno, el gospel que participa del rock, del soul, del swing, del pop, ha participado con grandes figuras internacionales como Madonna, Sting, George Michael, Queen. Creo que es una suerte que podamos tenerlo en nuestra ciudad. Es el próximo domingo 3 de enero a las 8 de la tarde y las personas que estén interesadas pueden adquirir las entradas, tanto en el quiosco de información como en la propia, puesto en la taquilla del cursal o del ticket master, a los precios que siempre mantenemos, como en todas las obras teatrales, a pesar de que es una banda que en otras partes de España, en otras partes del planeta, vale muchísimo más caro, 10 y 12 euros, de animar a la ciudadanía a que no se pierda la actuación de la London Community Gospel.